Quisiera presentarles ahora el homenaje que yo le conduce al maestro y para mí esto es muy espiritual ¿Por qué? Porque yo veía siempre los videos de Faria, yo veía los videos de Sonora Bonseña y yo decía ¿Cuándo yo podré primero conocer al maestro y algún día poder tocar salsa y tercero poder conocerlo? Y bueno, el universo y Dios han sido tan generosos y tan bondadosos conmigo que me tienen aquí en frente de ustedes con todos ellos. Gracias Dios. Este es el 1280, homenaje al maestro Papoluca. Gracias. 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 Gracias.